La regidora Anel Marrón dio conocer en relación al homenaje que le realizarán a la agrupación de los hermanos Pérez por sus 75 años de trayectoria. La EDI le explicó que aún no se tiene fecha, sin embargo ya se están ultimando detalles. Reiteró que durante el homenaje se darán a conocer anécdotas, las primeras canciones e historia a través de todo este tiempo. Estamos planeando retroceder en el tiempo, ver las primeras canciones que se tocaron aquí, el poder sacar toda esa cronología. Sabemos bien que la primera presentación fue aquí en la Plaza Mijares, queremos homenajearlos aquí en el mismo lugar en la Plaza Mijares de aquí de San José del Cabo. Y poder sacar algunas, bueno serían más que nada anécdotas, historia de lo que vivieron en su momento, en aquel momento el señor Juan Pérez Núñez que fue el fundador. Y ahora pues llegar a nuestros tiempos que hoy la dirige su nieta Magda Pérez, así es. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tierra.